¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos el Motorola G9 Play. Una de las opciones más accesibles y más completas de la marca que estaremos conociendo el día de hoy. Así que sin más que decir, empezamos con este vídeo. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de su diseño. Tenemos una línea bastante parecida a lo que ya hemos visto por parte de Motorola. En la parte de atrás tenemos el logo de la marca junto con el sensor de huellas. Eso de verdad me gusta mucho y creo que es un detalle bastante bonito. Al igual tenemos las cámaras en un formato rectangular que de verdad se ve bastante, bastante bien. Contamos con unas dimensiones de 165,21 x 75,73 x 9,18 milímetros y un peso de 200 gramos. Por supuesto no es el equipo más liviano ni compacto del mercado. Sin embargo no está nada mal, te cabe perfectamente en el bolsillo y lo puedes estar usando en cualquier situación. Y bien, por la pantalla tenemos 6,5 pulgadas con una resolución HD+, con un pequeño notch en forma de U que ya hemos visto bastante pronunciado. No está nada discreto y en este caso sí me hubiera gustado al menos encontrar Full HD+, pero creo que está bastante bien. Se entiende para el segmento al cual va dirigido este equipo. Y bien, dentro de lo más sobresaliente del diseño podemos destacar que en la parte derecha encontramos un botón dedicado al servicio de Google de voz. En este caso vas a poder acceder a Google Assistant de una forma más rápida y directa. Y bien, ya para concluir la parte del diseño contamos con este tono en verde agua que la verdad me gusta mucho y ya lo he visto en varios equipos de Motorola, pero creo que es mi color favorito sin duda alguna. Muy bien, ahora pasemos con la parte interna. Contamos con el procesador Snapdragon 662 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Esto nos promete tener un desempeño aceptable tanto en juegos y aplicaciones. Por supuesto no te esperes un rendimiento sorprendente, ya que evidentemente tenemos un procesador ya algo viejo, pero que sin ningún problema vas a poder correr cualquier aplicación y evidentemente juegos pesados. Esto quiere decir que realmente tendremos un desempeño bastante aceptable tanto en juegos y aplicaciones. Evidentemente en juegos con un rendimiento más alto, con gráficos más exigentes, sí que notarás la diferencia y obviamente te quedará un poco corto. Pero si realmente no eres de jugar juegos, en este caso pesados, que requieran de muchos gráficos, no te preocupes, vas a poderlo utilizar sin ningún problema para redes sociales y uno que otro juego 2D. Ahora, por el software, contamos con Android 10. En este caso, como ya era de esperarse, tenemos prácticamente todas las actualizaciones aseguradas y tenemos un sistema muy limpio. Y bien, ya que estamos hablando del software, hablemos de su nueva plataforma llamada HelloU, donde vamos a poder acceder a diferentes funciones adicionales del equipo, tanto la configuración de las notificaciones, almacenamiento, de hecho también pruebas de hardware donde vamos a poder comprobar que todo esté en orden en el equipo y por supuesto promociones de Motorola que nos estarán llegando exclusivamente a usuarios que tengan esta nueva plataforma. Y bien, ahora pasemos con la batería, donde tenemos 5000 mAh con carga rápida de 20W. La verdad es que es una maravilla esta batería en el equipo, así que si estás buscando también un dispositivo que te permita tener prácticamente todo el día de consumo en la parte energética, esta es una buena opción. Tenemos 5000 mAh bastante bien utilizados, ya que por sus diferentes componentes nos darán realmente una buena experiencia. Muy bien, pasemos con mi apartado favorito, las cámaras, donde encontramos una configuración de tres lentes. La cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.7. El segundo lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo bokeh. Y finalmente el último lente también es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Estos lentes o cámaras en conjunto trabajan de una forma aceptable. Por supuesto no es su gran característica o su mejor característica del equipo, pero creo que se defiende bastante bien. Teniendo en cuenta que es un equipo al que vas dirigido a un segmento de gama media o posiblemente gama de entrada, creo que no está nada mal. El HDR funciona bastante bien y creo que los colores están bien representados. Por la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. Que si no nos ponemos tan exigentes no está nada mal. Para las redes sociales subir una que otra historia está bastante bien. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $4,900 pesos mexicanos. Un costo bastante aceptable por todas las características que tiene este equipo. No hay que olvidar que realmente vamos a un segmento de gama media o de entrada. Y yo creo que este teléfono va dirigido justamente si estás un poco corto de presupuesto. Pero quieres tener un dispositivo que no se te trabe, que puedes descargar algunas aplicaciones y por supuesto ocupar tus redes sociales sin ningún problema, esta es la opción. Así que pues nada, esto fue el Motorola G9 Play. Espero que les haya gustado esta review. No olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.